Días fiestas y tu miradas, días promocionados con los recuerdos del pasado Días frutas y que lo fuiste, días más tarde del balón dice Días gloriosos han marcado con las batallas que he montado Un día triste me choqué con la mentira, días duros tienen miedo a las entrañas Hay parte sobre el paisaje se ha nublado, días eternos y amanecen acabados Pasaron muchos días que vivimos alejones, soñando solo que algún día volveremos Y así los días no se cuentan, se mechitan, así se escriben los días con letras y tal Días de mar, de la nostalgia, días dejados en tu habitación Días de amor, de los recuerdos del pasado Días colores y que lo fuiste, días más tarde del balón dice Días gloriosos han marcado con las batallas que he montado Días de mar, de las batallas que he montado Días de baño de nostalgia, días de extraño en tu mirada, días con los ojos mojados por los recuerdos de pasará. Días de baño de nostalgia, días más tarde como me dicen, días gloriosos en marcado con los orgullos que he dado.